El presidente Nayib Bukele se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en Nueva York, a quien pidió apoyo a las ICIES. También se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Seguridad, migración y crecimiento económico fueron los temas fundamentales de la reunión que sostuvo hoy el presidente de la República, Nayib Bukele, con el mandatario estadounidense, Donald Trump. El mandatario explicó a la prensa en los Estados Unidos por qué firmó un acuerdo de cooperación de asilo, a pesar que el país no reúne las condiciones económicas. Eso ambos queremos reducirlo, por diferentes motivos, pero ambos queremos reducirlo. Otro tema que abordó fue el de la elaboración de propuestas para los salvadoreños beneficiados con el estatus de protección temporal TPS. Estamos hablando de que más de la mitad de los afectados serían ciudadanos estadounidenses. Hay tepecianos que tienen hijos y nietos, tanto hijos y nietos estadounidenses, que serían afectados ambos por la terminación efectiva del TPS. En su gira por Estados Unidos, Nueva York, el mandatario se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, a quien le pidió apoyo a la recién creada Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, Sicíes. Ellos están totalmente a favor de apoyarla. De hecho, fue bien claro en decirme, nosotros tenemos una experiencia muy grande, no solo en El Salvador, en el tema, recuerden a la ONUSAL, etc., sino que tenemos una experiencia muy grande en Guatemala y tenemos, y me lo dijo el secretario general, tenemos cosas, experiencias malas y experiencias buenas. Y lo que queremos es potenciar las experiencias buenas. Ellos van a enviar una misión que sale el domingo, hoy es que estamos a miércoles, el domingo sale la misión para El Salvador ya, para técnica, para explorar cómo nos pueden apoyar en el tema de las Sicíes. Sobre temas nacionales, el presidente se refirió al incremento de los homicidios del pasado viernes, señalando que podrían tener motivaciones políticas y quiénes podrían estar detrás. Yo creo que sí hubo motivaciones políticas, pero esto no es algo que deriva de la investigación, sino algo que deriva de las opiniones iniciales que teníamos en la mesa. Yo estoy casi seguro que hubo un interés que va mucho más allá del interés pandilleril o los intereses de las pandillas de levantar la cifra de homicidios. ¿Quiénes lo harían? Bueno, ¿quiénes son los que se benefician de que suban los homicidios? En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Gracias. 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 Gracias.